Música 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 Esto ahora es Wet List No es Wet List No es Wet List No es Wet List ¿Cómo vas a hacer esto? Tenemos que ir al Discord ¿Y hacer qué? Es decir que los candidatos Quieres entrar y después Tienes que mandar Tienes que mandar tu IP para entrar Tipo IP para ti Yo tengo Yo también tengo IP, pero cada uno tiene un IP especial ¿Verdad? 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 Ya tengo Discord ¿Verdad? Mi idea es igual a 125 ¿Tu idea es 125 ahora? Ya, no tengo tiempo ¿Dónde está esto? ¿Verdad? 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 ¿Dónde está esto? Podcastum su nombre con su idea Podcastum, o ID de 51 ¿No es el 71, Gonçalo? Bueno, es el 71, bro. Ya no es. Tienes que ir al server. ¿Qué más vamos al server ver? Mano, el listo un... Ilumina esta mensaje. ¿Te he idea? Igual a 126, ok. Finalmente, ahora te vas meter en el nombre. ¿No? ¿Como voy a meter en mi nombre? Tienes a crear tu perfil... ¿Aquí? ¿Qué? Ah, parece que si. ¿Ah, eh? Editar, cuca... 125. Mas, no, tipo, acho que es tipo, boteca que les te dão, nino. Porque, tipo, se los miran el nombre de estos gajos, eles nos llamam... ...125... ...já vamos dizer que a K normal, mano. É a boteca que les te dão, nino. Voy a ver. Percebeis o que eu estou a dizer? Acho que ela não percebeu. Onde é o multe? Desce o multe, cheira. Desce o multe, nino. Eu sei. Entra no Binds. Mas, não é, mano. Não é. Não tens de mudar o teu nome. Porque, tipo, já reparaste que, tipo, o pessoal tem nome normal. É tipo, eles já lhe dão adicionar ao testateio da tua idea. Ok. É que eu deveria ajudar. Hum? Ok. Tem muita gente num cérebro agora. Ok. Ok. Eu já estamos aqui. 30 pessoas. Vai estar cheio. Manda-lhe da EPM. Isto é o quinto do piebalo do Johnny. Como faço para me candidatar? Vai. pressure. Tch. 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 Después de lo que se me agradecer, beija yo, y que se venho a Zeterno. Gracias por la invitación. Terno, terno. Acho que ya veo, pô. O vejo. ¿Puedes trocar el nombre del Discord? ¿Puedes trocar el nombre entre aspas 126? ¿No tienes? ¿Tienes? ¿Tengo quien te dice? ¿Puedes trocar el nombre? ¿Puedes trocar el nombre? ¿Tengo quien te dice? ¿Puedes trocar el nombre entre aspas 126 y 25? ¿Sí? ¿No? ¿Y ahora? ¿Sem a tu mano? ¿Ya está? ¿Iria igual a 126? ¿Es ese? ¿Se encheira? ¿Vai a demorar mucho? ¿No tienes que ver? ¿No? ¿Vamos a estar en la Vota de Lobo? ¿Es una puta de brincadeira? ¿Es que hay también de mocas? ¿Más de un día para otro no muda todo? ¿No tienes que ver? Por arbitro Tardo ¿Todo abre Alles? ¿En cuanto 10 subidores brazos? ¿En cuanto 10 sub inspiration? ¿No quiero la voz ex? ¿No quiero la luz de este objeto? Entra no Zeus RP Zeus RP, ¿y saí de este? No, no saí de este, se fica ahí Zeus RP, ¿no? Hum? ¿Cómo es que se descreve? Con Z-OS, ¿no? No, Z-Z-OS No, no estaba a presentar a que no se reflete. Ah, dame veis el papá. Se mira, oh puta, de ahí, te tomo mal. juro que nem ninguém está tirando vamos lá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué hecho? ¿Ya entraste? ¿Qué es eso? ¡Oh, logan! ¡Aceitamos, Jero! ¡Ya no aceptó! ¡Jero! ¡Ya no aceptamos! ¡Vamos entrar en el server! ¡Puedo ser, Jero! Espera ahí, no estoy viendo nada. ¡Diz! ¡Ya no aceptamos! ¡Y me aceptamos! ¡Sí, también! ¿Entramos? Espera ahí. ¿Qué es eso? Primero voy a mandar aquí a fecha por hoy. Que le tengo que ver esta mierda de hoy es un burro de caralho. ¿Dónde está este burro de mierda, no? ¡Oh, no! ¿Estás a rir, mío? Es que es un burro de caralho. De ir a la pesta y de él decir que a tu agente está haciendo esto. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Para, man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está verleve! ¡Ahí está verleve! ¡Ahí está verleve! Están otras personas... ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué te hizo? No me fiz tanto tanto. Desculpa Gonçalo, desculpa. Otra irmã estaba en la dirección. Estaba a hacer una referencia llamada María. Yo creo que no la conoce, pero me fui bien porque estaba enfocada. Estaba a hablar de ti y ella dijo así para mi hermana. Estaba a llamar a mi hermana. Estaba a llamar a mi hermana. Estaba a llamar a mi hermana, pero no me voy a hablar. No sé qué no sé quién es María, pero ahora voy a hablar. Esa es aquella rebriga que me fui tomar a casa. No es, es. ¿Estás grabando? Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Para este? No entro ahí. No. Esto no es Dios. No entro ahí. 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 Están en la fila 3 de 3. No entro ahí. 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 No entro. 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 Ponle ahí la música, ok, baby. Ya está, la hora. Puebla. Mira, ¿qué es esta a la mierda? Mira, ¿qué es esta? Mira, es esta a la mierda. Me he me f***ed Chico de la tina, dejes de ver si atorna Chico de la tina Chico de la tina Brrrr P'a caralho, ¿qué te parece? Buas, me gusta o Max, ¿cómo es? Ayo Max, o... Miguel, ¿qué te f***, Miguel? ¿Estás a llegar a ir con el corte? ¿Cómo no usar el refé bajo? ¿Estás a llegar a ir con el corte? ¿No fue donde? Ya no Estou boando alto, acordei no telhado Amor, ya lovou a RR ¿Vale? ¿Sabes donde yo soy ahora? No, ¿sabes ahora que te ves ahora? ¡Zeus! ¡Zeus allplay! Este server está cheio de RRs Cheio de merda Este server es difícil Este server es este, es el general bloqueo ¿Vale? Cartel No, no, Max fue para cartel Max es un build Acabado Lo, meola Lo, 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 loica Lo, lo, lo unic Oh, no, no Alo, lo, lo unic No, 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 no Lo, 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 lo Lo, lo unic No sé si me meten nervios. Un buen cerebro de pesquilla. Foda-se. O Narcos. O Narcos es peor. Seus, não é cheira? Vais entrar no Seus ou no sul de Lisboa? Acho que vou entrar no sul de Lisboa. Foi abaixo. Já deu a rir. 414 para o lagar todo. Foda-se. Vou para os deus. Vou para os deus também. Miguel. Tu queres que faça um improviso? Para mim é na boa. Tu chegaste aqui na stream e ficaste logo toda à toa. Estás a ver uma puta de uma gameplay demasiado boa. Comi a tua bicha e foi à toa. Mas estou-me a cagar. Tipo, naquela cona surfei tipo canoa. Andei bem rijo. Estava à toa. Mas a gaja é boa. Não posso discordar da siena. A gaja é boa e ainda disse que a minha siena estava a ser boda de tena fenda. Mas disse. Capa culo. Estás com boda rapper. Estás quinta de tena. Para quem não sabe quinta de tena não será boda dinâmica. Mas estou problemático com esta tática. A puta da bicha é tática. Mas entrei naquela cona e se sinto sequer fazer uma grande tática. A minha cabeça tenho um pensamento leve. Portanto, o eno daquela merda é a puta da gaja nem sequer gem. Sabes porquê? Porque tipo, a gaja já é porque tipo tlicrem. Ele veio um pãozinho de tlicrem na puta da lancheira. Entrei naquela merda e ainda dei tipo surfeira. Surfei tipo canoa, é. E tem a ganação aqui neste server. Essa está gacho. Magic Mouse. Fácil. New Park. Vem em Grandscheibe. Vem em Grandscheibe. Camilo que o G subdivision jogo é despert Frau. Entrei na discoteca. Vida dançar. Vida aviar. E então. Grande asasas. Para estas mojas né. Foi só o infused Edit. Se la parece densa, siento peso, con apariencia y mente que padece, confiamesamente no apariencia no nascipa tarapata y fico a preso por la cabeza. No quiero meterse, yo quiero que preso, las repas están a gritar, hasta que peso... Cheira, estás a gira el cerebro, ¿verdad? ¿Sabes este es el mejor parlay de la stream, no va? No... Está a ver... He 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 he. Lucas... Erthundex... 34 años... Ya estoy aquí. Ya estoy aquí a tu ovelha también. Total, ya estoy aquí. Acaba que yo hago un remix de Sedución con Bitiafro. ¿Vale? Dejo que se le pongo a la sigla. Sedución con Bitiafro. ¡Feliz! Estoy aquí. Aluga más a un carro. No es imposible, pero es difícil hacer un solo con un auto. Ahora está un poco por acá. Ahora, hoy alugaste tu el Golf. Te f***. No lo que te f***. Ahora vas a pie. Ahora era un buen lugar. También no lo que te quiero para ti. 750, te f***. Ahora comprarás un carro de 100 mil. Yo voy a leer a Taunz. ¿Feliz? Ya leo corto. Voy a leer a Taunz. Vamos a pregular a Donations. Para quem me quise dar una prenda. Vamos a dar una prenda. Dequi a 7 días. Esta prenda va a ser 10k cuando veo la notación. ¿Quieres que yo cante con el pessoal? Daqui un poco vas a dar un preview. Vamos a les dar ya ahí. Voy a mostrar a mi prenda. Esquece. Voy a mostrar la prenda. Esquece. Esquece. ¿Puedes picar a suave de mi stream? No se der. ¿Preparas. Desculpa. Fue. No, 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 no. No, no, no. Tengo un cadillac. ¡Estoy listo en este server! ¡Milagre! ¿No estás? ¡Milagre! ¡Es un milagre! ¿Dónde estás, no viste esto? No vengo aquí. No vengo aquí a el otro. Primero. Yo siempre voy a poner mi outfit. Siempre voy a poner mi outfit. Esta botella de botellín fica fecha. Este server parece que está muy fecha, no solo juro. Quiero pedirme un sapatillo de bella. Un católico... Un sapatillo de bella en la regla. Falta un óculos en la regla. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Onde é que é isto? Está fecha o bordel? Não está? Está fecha. Está fecha. Estou a dar a dar drift? Claro. Estou a dar. Não, vou cortar o cabelo. Eu não estou a lagar nada. Não estás a checar. E tem na mesma mão de outros. Pode ser a má configuração do cerebro. Será? Está fecha. Un gancho de barba. Quero mudar a parte de barbinha, mas sei que se puder aqui no caso vai aparecer. Não estou fixe. Eu só quero encontrar o peso. Mas demorado 2 horas a escolher na roupa, não? Não, não. Já estou. Só falo. Já se acorde. Tem aqui o carro de drift. Eu tenho que meter uma largada aqui. Em falta a luzinha, não quero. Vá, nossa prof Ahora, ahora, ahora Ando de la para la que a gente va Vamos juntar a gui-te-te-te-cá-nos-cá Faz el RP top por favor, Stellan, ¿Iria a hacer, mano? ¿Estás aquí del server? ¿Vale? ¿Vamos a hacer un RP top? ¿Vamos allá entrar en la ciudad? ¿Qué se hace por aquí? ¿Banilla? ¿Qué hacen de banilla? ¿Vale? Máfia russa... ¿Cuál es el cerebro, Stellan? ¿Vale? ¡Vamos a la cama! Ahora no vamos, Portugal es RP. Ah, es facto, ¿vimos largo ya? Fueron buenos. Fueron buenos. Con certeza. Un otro día. Acabamos de entrar en este, porque el otro año que estábamos que era el Sul-Lisbon RP, estaba con algunos problemas. Otro, esta equipa está bien. Si no, vamos para tu. Ya. Está bien, este chega. No tiene trigo para mí. Ahora, fue sin querer, 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 fue sin querer. Deja que me dé un chapéu. Oh, mas ya me dé un chapéu fuera. Oh, mas ya me dé un chapéu fuera. Oh, mas ya te f***. Fui sin querer, ya dije que tenía aquel problema. Era sin espasmos, mano. Desculpa. Cuando todo respira, y deca duplas, y deca duplas, por eso, debe un palas, o que que tal es como un diante, especialmente, una ventana, entre los dos 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 dos. Uno de los dos 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 dos. Em segundo lugar, Coloques enfoodes, laves con elficieno de un saludo. Da vieja suave, y deca del alimento, y deca duplas, Si no cabelo da un cuillo con color. Obviamente la parte este cabellínho espetado. Só que ya no está ahí con coro, ya me f***eram todo. Como es aquel bugado de paguezinho que ya está? Voy con este cabellín cheiro, voy a buscar un cabellín de cabello. Veo unas garzas con unas meninas para atrás, ok? Yo no, yo gosto de cabellín así. Voy a tener un cabellín más drip. Ah, este cabellín está drip. Oh, está muy drip con este cabello. Caga en ese. Está que coro cabello para ti? Preto. Preto, es eso que va a ficar. No es hombre nada que pino en la cabeza. Esta mierda. Estás chorar para esta mierda. No igual a darme un 6 chapéu. Ah, pues compréis chapéu. Tranquilo. Está drip este cabellín. Te has dado a ti ver a un port. Sí, sí, sí. Está drip este cabellín. Ah, no está bien, recuerdo. No está bien, es por favor. No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Es para que descanse un cabello. No está bien. No está bien. No está bien. Sí, sí. No está bien. Lo ha diremos estos cabellín, hermano. yo siempre con mi luvia de night siempre con luvia de lacatón ahora vamos ver, para acá ya que es un cara que tiene que tirar card No, 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 no. ¡No! Ya volto ¡No hay nada que la policía! ¡No voy a que la policía! No me perdí. Estás a ver do Vanilla. Estás a ver do Vanilla, es para volver ahora. Atrás, man. A la vuelta que fuiste para la vida. Estás a ver. Grabe o carajo por mapa. Estás a ver. Estás a ver um carro branco. Estás a ver. 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 Tem aqui o RX7. Sei. 67.000. Agora o RX7 no outro cérebro era legal. Desenvolvamos o carajo para Drift. Biba. 70.000. Tinha o DRS3. 25.000 250.000 Foscón ¿Qué es el Rx7? ¿Algo que pido un otro? Miguel ¿Días que es el Rx7? ¿Se te da el Rx7? ¿Dónde está el Rx7? ¿Pero qué es el Rx7? ¿Es el Rx7? ¿Qué es el Rx7? ¿De qué es el Rx7? ¿De qué es el Rx7? ¿Puedo copiar las portas? ¿Bunda Audi? ¿Cuál es ese? Es una carilla. ¿Poleferme K7? ¿Eatrón de C4? ¡Ay! ¿Eatrón de C4? ¿Es algo para el RX-7? ¡Ay menina! ¡Cospe feia! ¿Puedo dar 50 mil dólares? Escogeira de ahí a las colegas, el carro, mas ya... ¿Puña CBR? ¿Cuál es ese? ¿Cá va a que no daba nada, ¿por qué no compraste? ¿No anda nada? ¿Pues no comando nada? ¿Y qué? ¿Cá va a ZáKH2? ¿Puedo retirar el carro? ¿Por qué? MC Spirit. Tienes que guardarlo primero. Ya guardé. Guardé. Ya aparece en los vehículos. ¿A retirar no da? No tengo alma. Está todo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que lo voy a hacer. ¿Estás bien, dónde vas? ¿Estás contento? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué fue? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que he comprado esta... la cross. ¿Ahora? ¿Kabazaki? No, Onda NXR ¿Esto es de Cross? ¿Es todo vivo, muestra? Es de Cross, sí, señor Creo que es un cuadrifolio ¿Qué se hace, amigo? ¿Todo en orden? Siempre, a rolar, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya vi que era la mafia russa, ¿no? ¿No puedes, hermano? No puedes hacer eso, hermano ¿También? ¿Vas a ver un poco? ¿Tienes certeza que a Onda CBR no anda nada? Ah, lo que sea, fue acá, lo que, pelo menos, acho que, tipo, tu compraste y no daba nada, pero tú sabes ¿Vas a comprar acá para ADN? ¿Ah, a culpa? Si, como haría la fuente de la puta de mi Rx7 ¿Vas a comprar acá y no le daré una jugada con el rx7? ¿¡Buenantle! ¿noı? ¿ENTE de esos jugadas? ¿Quién le daré un poco más? ¿Quién le duele de la jugada? ¿Está bien con el señor? Hola, compraste el Mazda. No, compré el RX-7. Hola, peço desculpa. Estamos aquí con un problema. Este carro no puede funcionar. Si no fuera muy incómodo, ¿puedo devolver el dinero de vuelta al carro? Sí, sí, sí. Sebastián, no sabía. Yo y mi colega somos nosotros aquí en el server. ¿Cuánto es? Sí, sí, sí. ¿Foi 60 y...? ¿Cuánto es que fue? Por ahí. Yo voy a confirmar. Yo voy a confirmar antes de ver el carro antes de comprar. Yo voy a cargar de textura. Yo pensé que había sido el bug. Pero hay carros que no. Yo voy a confirmar. Yo voy a confirmar. Yo voy a marcó un minuto. Yo voy a Scott 정ulí, no me trackingISCA. ¿Estos van a buscarle. No salte a 1, no salte. y 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